¿Recuerdas aquellos creepypastas donde habían misteriosas apariciones en el modo de un solo jugador en Minecraft? Muchos de nosotros recordaremos aquellos vídeos donde surgían supuestas apariciones de extraños entes en el mundo de un solo jugador. Quizá para muchos terminó concretándose como un mito, pero hoy te voy a mostrar que no fue así, gracias al trabajo del último TV Nauta. Se pudo obtener contenido de Mojan que no estaba disponible para los usuarios o que para aquellos tiempos muy pocos podíamos acceder a el y que gracias a un usuario de Youtube Minecraft Alpha 1.0.16 Versions, este contenido fue posible. La versión Alpha 1.0.16 de prueba de Minecraft fue única ya que contaba con una función especial no especificada, que era la posibilidad de que un developer ingrese a nuestro mundo y pueda monitorear nuestra actividad en el juego para ver cómo reaccionamos ante estas cosas extrañas. Por ejemplo, colocaban y removían bloques al azar, movían cosas de su lugar o generaban estructuras misteriosas para el jugador. Uno de los modos que fueron añadidos a esta versión, fue el modo de reclutamiento, donde usuarios accedían a mundos de otros jugadores y dejaban construcciones extrañas confundiendo a cualquier jugador que iniciaba en este juego. Tal vez esto dio pie a crear el famoso mito de Herobrine que muchos recordaremos y que la mayoría pudo ver que era falso. Durante esta versión se pudieron observar la generación de puertas de hierro de manera aleatoria por el mundo, pues estas misteriosas puertas nos permitían el acceso a Daju, un lugar donde todos los jugadores podían acceder y donde todos podían conectarse al servidor de otros usuarios. En fin, estas versiones de prueba nos abrieron la puerta a crear muchas historias y mitos que recorrieron el mundo de internet, sin duda dio lugar a que fuera una de las etapas más extrañas de este juego. Te invito a que visites el canal del último TV Nauta donde podrás encontrar el contenido más a detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!